Hola a todas, vean el paso a paso para lograr el Signature Waves de Kristen Ness. Kristen Ness es una super stylist que acaba de sacar su línea de productos de pelo, que está increíble el día de ayer aquí en México. La línea de producto se llama Kristen Ness. So, say hello Kristen. Les digo algo, todo el mundo va a ir iniciando un producto de tabaco. ¿Qué onda con tu pelo? ¿Qué hiciste? Kristen, que está aquí conmigo, va a ayudar a hacerlos y nos va a enseñar a todas cómo hacerlos. Es una maravilla del producto que tiene porque tiene shampoo, tiene acondicionador, tiene un bálsamo increíble. Y se fijan, este wey que me hizo, el wey, esta onda que me hizo, la onda en la punta no tiene, es como lacia. Pero primero voy a tomar algunas secciones de este wey. Ok, está dividido en secciones. Así que, no voy a tomar las secciones demasiado pequeñas, porque eso te va a dar más de pequeñas curvas. Entonces, a ver, qué importante, las secciones no pueden ser tan pequeñas, porque entonces la curva o el wey o la onda queda como muy apretada. Queremos un mechón, digamos, grande, dividirlo como en mechones largos y grandes, que no sean muy pequeños para que entonces la onda sea más abierta, más bonita. Voy a empezar a currir la cabeza hacia la pétalcada. Ok. Y pido la pierna hacia el lateral, y pido la pieza hacia abajo, y pido el arreu. Así que no se va a quedar demasiado bien. Y es así queδas llenas de secciones de ropa. Y pido la pieza hacia abajo. Y también lo hago el mismo, hasta que no se vuelva al final. Y luego al final, la pieza hacia el arco, y así que todavía no se vuelva un poco. y luego, cuando lo pongo para relajar, y luego lo pongo, no sé si hay una palabra para ello, me gusta usarlo, y luego pongo los dedos, y luego hago la siguiente sección. y luego hice este movimiento como sería, que agarraste la punta y luego movió el pelito para arriba, todo eso, todos esos truquitos, hacen que el buey y la onda se vean más natural, más relajada. Y otra cosa que eso hace, cuando lo pongo, es que se rompió el patrón, para que no se quede demasiado, como se quede el dedo, ¿sabes lo que pasa? Ok, ese movimiento que ya hace, que es con los deditos, que realmente como que está subiendo el pelo, lo está moviendo, hace que la onda no se quede tan rígida, tan fija, que realmente se vea una onda natural, como si no tuviéramos tenaza. Vean que bonito. Perfecto, ok, so, after you're done with that section, then I'm going to run my fingers through, and just break it up a little bit. Ok, ahora con los dedos, lo está como rompiendo, dice, es como despeinando un poquito. And once I break it apart, I'm going to move to the next section. Ya que el buey se paró, nos movemos a la siguiente sección. Yo le estaba diciendo a Crystal, que hay gente que se lave el pelo todos los días. Yo soy de las que no me lavo el pelo todos los días. What's your opinion about washing your hair every day? Well, I honestly prefer not to wash hair every day, because I like to have the natural oils coming to play, because they're very healing for damage. And I think sometimes when you wash it every day, you're essentially taking away potential moisture for your hair, and you just don't want to do that. So, I tend to skip a day and use a really soft dry shampoo, and you just, you know, extend your style for one more day. You especially don't want to shampoo every day. What if you do this kind of work? Like, keep styling, you want to preserve it. It's very interesting to me. Ella se lava el pelo. Un día sí, un día no. Y yo, la verdad, si pudiera me lo lavaba en una semana. No le tenía ganas. Es que soy floja. Y yo creo que lo que ella me está diciendo es que es bien importante no lavártelo diario, porque estás conservando el aceite natural y los gases naturales de tu pelo. Y yo estaba oyendo otro día que eso es un acondicionador natural para el pelo, porque humecta el pelo y lo mantiene como muy hidratado. Y cuando, por ejemplo, las personas que nos decoloramos el pelo como yo, que tenemos el pelo químicamente tratado, es bien importante no lavar lo diario para que no se reseque, no se vea como muy, este, esta onda como frizz y quebradizo. Es decir, estar conservando la humectación natural que el pelo da, esa grasita. Es bien importante, este, si ustedes pueden, que empiecen a ensayar, no lavárselo todos los ciegos. Entonces, vamos a usar dos sprays. Uno que es el Texture Spray, que es un spray que realmente no, no es como grasoso y shiny, no es brillante. Entonces, es muy bueno para la parte de la raíz. Y en la parte de las puntas, vamos a usar el Beach Wave Spray, que es un Beach Wave spray que te da brillo en las puntas. Porque generalmente la gente no quiere brillo en la parte del pelo cabelludo, porque se ve grasoso, entonces queremos el brillo en esta parte. Entonces, es como un mix muy bueno que vamos a hacer ahorita. El Texture Spray me lo está poniendo en la parte de las raíces del pelo, la raíz del pelo, para que quede textura y volumen. Y la parte de los Beach Waves me lo está poniendo ya de las, de medios a puntas, para que el pelo, digamos, se vea más brillante y también como separarlo, ¿no? O sea, hacerle como más la textura de este Beach Wave Hair. Me gusta mucho. Y cómo se, cómo se siente. Estoy diciendo yo, que para mí es muy importante esto de no se desplaza del pelo. Y es que encontrar la manera de verte peinada junto, pero se invierte tanto tiempo en el pelo. Estos tíos me están encantando porque es una manera de estar peinada, pero no estar una hora y media en el baño, con la secadora, pasándome la tenaza. O sea, no tengo paciencia. Esta pelita que me puso es para relajar, para quitar todos esos pelitos que luego se paran, que se ve el pelo como freeze, para darle, calmarlo de alguna manera y que el pelo se vea como más ordenado. Que luego esos pelitos para mí son, es una cosa tan común que me pasa, que de repente el pelito lo trae como parado. No me gusta eso. Y tampoco lo hace más pesado, ni tampoco lo hace más grasoso. Simplemente lo calma y le da textura. Me encanta. Vean qué bonito. Vean qué bonito. Y no se ve una tenaza de la que se clavó. Una tenaza clavada de ocho horas. No se ve una tenaza de, les digo, esa cosa de los estos veo que la detestamos a lo más cosy. Ni tenaza como de showy tempo. Es esta onda que es una onda natural, que parece que así saliste de tu casa, pero realmente no. Tu gozo truco. Y así es con gusto. Me encanta. Y vamos a seguir haciendo muchos más tutoriales. Ya no va a estar Cristina aquí con todos sus productos para que vean qué podemos hacer, cómo se pueden hacer unas cosas fáciles, rápidas y que queden divinas. Así que, muchas gracias. Muchas gracias. Estás muy bien. Gracias. Te amo. Te amo. Te amo. Así que yo los veo en un video más de The Beauty Effect. Te amo. ¿Les gustó este video? Si sí. Pongan sus comments. Compártanlo, denle like, suscríbanse al canal de YouTube de The Beauty Effect. Y también activen la campanita para que reciban notificaciones de todo el contenido y videos que estamos subiendo. Espero que a todos les guste Nos vemos pronto